Hola, buenos días. Esteban, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días para todos. Ana Sofía, Manuela, Simón, Karen, María Camila, Karen Sofía Ayala, Natalia. Bueno, me alegra mucho saludarlos. El tema de hoy, vamos a trabajar parte de reflujo gastroesofágico y medicamentos útiles en esa enfermedad. Y vamos a adelantar de una vez algo sobre la úlcera también. También, enfermedad ulcerosa péptica, que en parte los medicamentos que se usan para el reflujo gastroesofágico también tienen utilidad en la enfermedad ulcerosa péptica. Entonces, vamos a ir adelantando algo de esos aspectos también. En lo que tiene que ver con el reflujo gastroesofágico, estas son, digamos, unas patologías, son un grupo de patologías. Hay padecimientos esofágicos producto del reflujo y también hay padecimientos extraesofágicos. Ejemplo, la laringitis es una problemática que puede aparecer secundaria a un reflujo y esa es extraesofágica. O la simple esofágica, o la simple esofagitis, que puede llegar a terminar en una adenocarcinoma. Entonces, las enfermedades por reflujo gastroesofágico son entonces un grupo de alteraciones que se relacionan con el paso de ácido del estómago al esófago y aún a partes mucho más altas del sistema digestivo y aún del sistema respiratorio. Ese contenido gástrico que se devuelve o refluye, pues obviamente va a encontrar un sitio anatómico que no está preparado como lo está el estómago para resistir a la acción del ácido gástrico. Entonces, empiezan a producir a largo plazo una serie de trastornos. En el caso del esófago, aparece la esofagitis, las estenosis esofágicas, el esófago de Barrett, el adenocarcinoma. Y en el caso de órganos extraesofágicos, pueden aparecer síntomas como tos crónica, afecciones de las cuerdas bucales con laringitis, asma. Las piezas dentales pueden erosionarse. Se cree también que las faringitis crónicas, las bronquitis crónicas y hasta las fibrosis pulmonar con las sinusitis crónicas, así como las arritmias, las apneas del sueño y las neumonías recurrentes por broncoaspiración, son patologías asociadas al reflujo gastroesofágico. Dentro de los síntomas de reflujo gastroesofágico, es muy común la sensación de pirosis. El paciente siente esa sensación de quemazón que se ubica en la parte, digamos, detrás del esternón, es decir, retroesternal. Puede haber disfagia, puede haber dolor torácico. Y los pacientes que hacen problemas respiratorios pueden hacer tos y otra serie de síntomas. Entonces, esta patología está cobrando mucha importancia debido a toda la cantidad de problemas asociados a ella. En realidad, con el tratamiento que existe hoy por hoy, que se orienta básicamente a reducir la cantidad de ácido que pueda... Es decir, el tratamiento hoy se orienta más es a reducir la secreción de ácido en el estómago, de tal manera que no va a controlar el reflujo. El reflujo se sigue presentando, pero ya no es un contenido ácido muy nocivo. Y entonces, esa es la orientación a la que se orienta hoy la terapia. Sin embargo, en el tratamiento de esta patología, existen varias estrategias. Una, modificar el estilo de vida, en la cual se busca evitar alimentos que reduzcan la presión del esfínter esofágico inferior. Es el caso que las grasas, por ejemplo, el alcohol, la pimienta, parece que el café y el té son sustancias que pueden reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Una estrategia lógica sería incrementar la presión del esfínter esofágico inferior, pero no ha tenido, digamos, cabida porque no hay sustancias disponibles que tiendan a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. La otra estrategia es evitar alimentos irritantes. Esto no es válido para todos los pacientes. Hay pacientes a los cuales los cítricos, el ají y el tomate pueden causarle irritación. A otros no. También es parte del manejo del reflujo gastroesofágico elevar la cabecera de la cama. Se menciona que unos 30 grados puede ser suficiente. Y la disminución del peso también se sabe que ayuda a reducir el reflujo gastroesofágico. Pero en realidad hasta hoy no tenemos un tratamiento eficaz, una cura eficaz. El tratamiento simplemente se orienta hoy por hoy a manejar uno de los problemas que es el ácido gástrico que refluye. Y básicamente, entonces, esta es una de las medidas más importantes. Inhibir la secreción de ácido gástrico, más no impedir el reflujo. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz, digamos, en un porcentaje importante de pacientes. Tiene un gran problema y es que cuando dejan de darse en estos medicamentos, entonces vuelve a haber secreción de ácido en el estómago y el reflujo se sigue presentando y el paciente vuelve a presentar los síntomas. Entonces, a veces, uno de los grandes problemas es que tiende a cronificarse este problema y tiende a cronificarse el uso de estos medicamentos. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, doctor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, gracias María Alejandra y Juan Felipe. Muy bien. Entonces, como les decía, la estrategia hoy tal vez más importante para el tratamiento del reflujo es los mismos medicamentos, bueno, no los mismos, pero sí dos grupos de medicamentos que son muy útiles en la enfermedad ulcerosa péptica, que son los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de los receptores H2. Sin embargo, de los dos, la alternativa que más ha ido ganando aceptación durante el tiempo es la utilización de inhibidores de la bomba de protones, puesto que se sabe que tienden a ser más eficaces que los antagonistas de los receptores H2 para disminuir la secreción de ácido gástrico. Uno de los grandes problemas que hay un gran debate hoy por hoy es las reacciones adversas que se asocian y se están asociando cada vez más a los inhibidores de la bomba de protones. En la próxima clase nosotros nos vamos a centrar un poco más en el H. pylori, que es en la úlcera y su asociación con H. pylori, y vamos a hablar de los medicamentos para el tratamiento del H. pylori y ampliaremos un poco los medicamentos inhibidores de la bomba de protones. Y después, en otra sesión, voy a tomar un espacio para mostrarles un panorama de la fármaco-vigilancia de estos medicamentos inhibidores de la bomba de protones y cómo hoy se han convertido en un verdadero problema de salud pública. Por lo que respecta entonces al día de hoy, vamos a comentar del reflujo, la enfermedad ulcerosa, y vamos a hablar algunos aspectos generales de sus tratamientos y de los medicamentos que más se usan para el reflujo y para la úlcera. Bueno, entonces, el tratamiento para el reflujo busca inhibir la secreción de ácido gástrico, pero no impedir el reflujo, que sería una estrategia. Habría que intentar buscar sustancias útiles para impedir el reflujo, que aumentaran el tono del esfínter esofágico inferior, y de esa manera pudiera ser útil y a lo mejor no fuera necesario utilizar los inhibidores de la bomba de protones con todos los efectos adversos que hoy se le atribuyen. Serían una nueva directriz para investigar y para analizar y hacer los estudios clínicos y de rigor. Bueno, en realidad a estos medicamentos se le han estado relacionando muchos problemas. Les voy a mencionar simplemente algunos, pero como les decía más adelante, con bibliografía en mano iremos documentando muchos de estos problemas que se le endilgan a estos medicamentos y por los cuales hay un clamor general de que cada vez se utilicen por periodos cortos, porque es que estos medicamentos fueron hechos para el tratamiento de la úlcera y la úlcera debería curar una úlcera en ocho semanas máximo. De suerte que no tiene lógica usar estos medicamentos por dos, tres, cuatro años, que es lo que a veces pasa en los reflujos. Y en las úlceras que a veces se usan por años con todos los problemas que aparecen asociados al uso crónico y que los analizaremos entonces en un futuro momento. Dentro de las reacciones se describen, por ejemplo, nefritis intersticial, trastornos electrolíticos en la forma de hipomagnesemia, alteraciones en la absorción del hierro y de la absorción de la vitamina B12 con anemias. Se han descrito también infecciones, mayor número de infecciones entéricas asociadas a la colitis por clostridium difícil. También se han asociado a los inhibidores de la bomba de protones, nefropatía crónica, demencia, enfermedad cardiovascular. Entonces es muy importante considerar todos estos aspectos dentro del riesgo-beneficio y sobre todo desde ya tratar de evitar el uso crónico. Se sabe también que hay más riesgos de fracturas óseas, por ejemplo. Aunque, como siempre, cuando aparecen estos problemas, los interesados en el comercio de estos medicamentos hacen también sus propios estudios, donde demuestran que no hay concluyente, que ellos tampoco encuentran que se confirme lo que se ha dicho. Entonces, a veces tomar decisiones no es fácil. Pero lo que sí es que estos medicamentos deberían darse por el menor tiempo posible y en la menor dosis posible también. Ese es un hecho ya que no admite prácticamente discusión y quedarlos por periodos cortos, perdón, por periodos largos es un error. Es un error que está costando grandes problemas a nivel de la salud pública de muchos pacientes y también está costando muchas vidas por problemas asociados a los efectos adversos graves derivados del uso crónico de estos medicamentos. Con respecto a la enfermedad ulcerosa péptica, en la ulcera péptica hay una pérdida de la integridad de la mucosa, lo mismo que lo hay en las gastritis. Pero en la ulcera tiende a haber una lesión un poco más profunda, excava y puede a veces sobrepasar la muscular. Esta es una patología también relacionada con el ácido y la estrategia hoy por hoy ha sido también controlar la enfermedad con agentes que reducen la secreción de ácido gástrico y es así como los inhibidores de la bomba de protones han ganado también el primer lugar en el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica. De suerte que como el reflujo y la úlcera son tan comunes y las gastritis son tan comunes y las molestias, digamos, tipo dispepsia son tan comunes, entonces estos medicamentos están entre los grupos de fármacos más usados, más prescritos, más vendidos. Estos están casi que en el top 10 de los medicamentos más consumidos y que más costos generan, pero también están involucrándose entonces muchos problemas. Esa es una de las cosas que yo quiero resaltar mucho hoy, porque a veces en los textos minimizan los problemas y a veces en las revistas también tienden a minimizar los problemas, pero como les decía, con artículos en mano vamos a mirar muchos de los problemas que se han estado describiendo asociados al uso crónico de estos medicamentos. En realidad, las úlceras son patologías crónicas que tienen periodos de estar bien y periodos de agravarse o exacerbarse. Hay diferentes síntomas asociados a la úlcera que son el dolor epigástrico, puede ser un dolor de tipurente o lancerante y también se describe un hambre, digamos, dolorosa, que a veces puede aliviar con antiácidos o puede aparecer a medianoche y son síntomas a veces que no son muy específicos. Dentro de las complicaciones, ese es un capítulo también muy importante de la enfermedad ulcerosa péptica, tenemos la hemorragia gastrointestinal en la forma de matemesis o en la forma de melenas, tenemos perforaciones, obstrucciones del orificio de salida gástrico con estenosis filórica. Para clínicos, para estudiar la enfermedad ulcerosa péptica, tal vez el más importante, la endoscopia y también el test de ureasa y la biopsia, sobre todo con miras a dos cosas. Una, detectar el H. pylori y la otra, descartar siempre una tumoración. Siempre después de cualquier úlcera que es una afección crónica, con inflamación crónica, puede haber un cáncer ahí instalado y manifestarse en la forma de una úlcera. Y siempre entonces no se justifica dar un tratamiento para un proceso que, siendo canceroso, erróneamente se llegue a considerar ulceroso. Es muy triste, porque entonces el paciente al año, a los seis meses o ocho meses después de estar recibiendo tratamiento para la úlcera sin mejoría, realmente aparece ya con una tumoración clínicamente detectable, cuando ya prácticamente no hay mucho para hacer. Entonces, siempre antes de tratar una enfermedad ulcerosa péptica, descartar un cáncer gástrico. Y ahí es donde la endoscopia nos ayuda mucho. Y las biopsias también ayudan mucho. Hay diferentes grupos de medicamentos disponibles para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica y del tratamiento del reflujo gastroesofágico. Ya les había dicho que tal vez el grupo de medicamentos más recomendados hoy por hoy son los inhibidores de la bomba de protones. Ahí dentro de los inhibidores de la bomba de protones se llaman así porque inhiben la hidrógeno-potasio-ATP-ASA encima que al consumir ATP participa en la secreción de ácido clorhídrico a nivel gástrico, permitiendo el intercambio de un potasio que entra a la célula por un hidrogenión que sale. Y ese hidrogenión que sale se va a unir al cloro y va a formar el ácido clorhídrico. Ahí tenemos varias sustancias dentro de los inhibidores de la bomba de protones. Tenemos el, tal vez el más conocido, el más prescrito, el más usado, omeprazol. Y tenemos una forma S del omeprazol que se llama el esomeprazol. Recuerden que los medicamentos tienen unas formas S y unas formas R. La S desvía la luz al lado izquierdo, la R desvía la luz al lado derecho. Y cuando el medicamento tiene las dos formas incluidas ahí en el mismo medicamento, se llama una forma racémica. Entonces, tenemos el omeprazol y el esomeprazol. Tenemos el lanzoprazol y tenemos el isómero R del lanzoprazol, que es el dexlanzoprazol. Entonces, tenemos omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol y dexlanzoprazol. Tenemos el pantoprazol y tenemos el raveprazol. Esos son prácticamente los seis inhibidores de la bomba de protones que tenemos en este momento. Y han ganado un lugar en el tratamiento y son los preferidos. Buenos días. Será que me los podría hoy para repetir, por favor? Claro que sí, Juliana. También, Karen Sofía, los voy a repetir todos. Omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol, dexlanzoprazol, pantoprazol y raveprazol. Esos son los seis inhibidores de la bomba de protones. Le decía que han ganado un lugar y son los preferidos hoy por hoy porque se dan, por ejemplo, una sola vez diaria y tienen un efecto que puede durar hasta cinco días y son muy potentes. Eso entonces ha hecho que le hayan ganado el lugar a los antagonistas H2. sin embargo, hay personas que están clamando por el regreso y la utilización de los antagonistas de los receptores H2 debido a los grandes problemas que se están viendo con los inhibidores de la bomba de protones. En el caso del omeprazol y el lanzoprazol, esos son lábiles al ácido, por lo tanto, se deben dar con cubiertas entéricas que no deben partirse para evitar que para evitar que no se vayan a deteriorar antes de generar su su efecto. En general, la inhibición de la producción de ácido, ya lo decíamos, puede durar entre cuatro y cinco días. y hay que dejar cuatro o cinco días de administrar el medicamento para que se restablezcan la producción de ácido clorhídrico. Al interrumpir su administración, puede ocurrir lo que se llama un síndrome de rebote en la secreción de ácido. Ese es uno de los problemas que se ha estado describiendo con estos medicamentos. Se deben dar generalmente en ayunas, es lo recomendable. antes del desayuno. Y a veces es tan profunda la secreción de ácido clorhídrico que se incrementan los niveles de gastrina para tratar de forzar al estómago a producir ácido clorhídrico. Y se produce una hipergastrinemia. Se han llegado a describir tumores carcinoides y con estos medicamentos que inhiben la secreción de ácido y facilitan la colonización del estómago por bacterias nitrificantes igual que con los antagonistas H2 hay temores de que a largo plazo pudieran asociarse con la o favorecer la aparición de cánceres a nivel gástrico. Esa es otra duda y otra sospecha que ha habido desde hace mucho tiempo. Como les decía al interrumpirlo se puede producir el síndrome de rebote que puede durar más o menos unos dos meses después de haberlo suspendido para evitar ese síndrome de rebote se considera que es prudente suspenderlo lentamente no en forma abrupta y también se puede cambiar por un antagonista de los receptores H2 esa puede ser una medida para tratar de evitar la aparición del síndrome de rebote de hipersecreción ácida. Muy importante estos medicamentos alteran el pH gástrico y al alterar el pH gástrico pueden alterar las sustancias que son dependientes del pH. Hay medicamentos que requieren un pH ácido para absorberse. Es el caso de la ampicilina la digoxina el ketoconazol son medicamentos que tienen una absorción dependiente de un pH ácido y que ante la presencia de un inhibidor de estos se absorben mucho menos. Importante sobre todo con el omeprazol y el lanzoprazol estos medicamentos pueden inhibir la CYP 12-19 eso es importante porque a través de esta isoenzima un medicamento como es el clopidogrel se tiene que activar para dejar de ser un profármaco y volverse un metabolito activo y si no se activa no genera el efecto antiagregante que se requiere para algunos pacientes. Entonces hay un verdadero debate respecto a qué hacer con los pacientes que tienen que tomar clopidogrel como antiagregante para evitar nuevos infartos de miocardio y el inhibidor de la bomba de protones más adecuado a suministrarle. Una pregunta ¿Cuál es el nombre de la CYP? Si no se copia ¿El nombre de qué, perdón? YP ¿Cuál es? La CYP 2-C-19 Gracias, doctor. 2-C-19 Medicamentos pH dependientes que se absorben y ven alterada su absorción por administrarse conjuntamente con inhibidores de la bomba de protones Ketoconazol Ampicilina y Dicoxina y sobre todo son el Omeprazol y el Lanzoprazol los que tienden a inhibir esta CYP 2-C-19 pudiendo interferir con la actividad del clopidogrel También también estos medicamentos pueden interferir con la warfarina con la actividad de la difenilidantoína con la actividad de la teofilina del diazepam del atazanavir todo esto son medicamentos que pueden ver alterada su actividad cuando se dan conjuntamente con estos inhibidores de la bomba de protones entonces hay que tener mucho cuidado Otro aspecto muy importante a considerar dentro de los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica es la otra digamos estrategia que ha sido inhibir la secreción de ácido gástrico con antagonistas de los receptores H2 dentro de estos antagonistas de los receptores H2 principalmente nosotros tenemos la simetidina la ranitidina la famotidina y la nisatidina esos cuatro medicamentos han sido como los que han estado más disponibles para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica y fueron los que estuvieron inicialmente disponibles después de los antiácidos y se usaron mucho tiempo y son eficaces sino que fueron superados por los inhibidores de la bomba de protones y dejaron de utilizarse es posible que ahora con el descubrimiento de todos los problemas asociados con los inhibidores de la bomba de protones que no están tan asociados con los antagonistas H2 porque ya hay estudios que también muestran que los antagonistas de los receptores H2 tienden a ser más seguros a nivel renal a nivel cardiovascular a nivel hematológico comparándose con cada uno de los efectos adversos que tienden a generar los inhibidores de la bomba de protones entonces a raíz de eso hay un clamor para volver a utilizar los antagonistas de los receptores H2 más que los inhibidores de la bomba de protones ha habido un inconveniente reciente con los antagonistas de los receptores H2 sobre todo con la ranitidina que algunos de los lotes de ranitidina producida han estado contaminados con un agente cancerígeno y se han retirado esos lotes pero eso no quiere decir que la ranitidina se ha retirado del mercado o que la ranitidina no tenga la seguridad que tienen los otros antagonistas de los receptores H2 sino que algunos lotes estuvieron contaminados con sustancias cancerígenas y por eso se retiraron esos lotes pero no es que se haya retirado la ranitidina ni mucho menos y como les decía quizás a futuro un debate va a ser si usar más antagonistas H2 de los receptores H2 o seguir usando tanto inhibidor de la bomba de protones como está usando hoy con todos los problemas que ellos generan en general digamos estos inhibidores de los receptores H2 tienden a actuar porque ellos son semejantes estructuralmente a la histamina al ser estructuralmente semejantes a la histamina entonces estos medicamentos se unen al receptor de tipo H2 o subtipo H2 de la histamina impidiendo la acción de la histamina para estimular la secreción de ácido y esa secreción puede durar inhibida hasta 24 horas estos medicamentos bien pudieran administrarse en la noche en una sola toma son medicamentos que tienden a metabolizarse a nivel hepático y pueden interferir con la actividad de la CYP3A4 en algún porcentaje ellos pueden inhibir la actividad de la CYP3A4 esto es mayor con la simetidina pero también puede ocurrir por ejemplo con la ranitidina dando riesgo de interacción con medicamentos como la warfarina la fenitovina la teofilina etc con la simetidina sobre todo se ha descrito un efecto antiandrogénico inhibidor de la actividad de la testosterona en sus receptores y también con la simetidina se describe un aumento en la secreción de prolactina y con alteraciones neurológicas como confusión lo cual no es tan común con la ranitidina y con la simetidina sin embargo estos medicamentos tienden a como grupo a producir pueden producir alteraciones hepáticas pueden producir pancitopenia neutropenias pueden producir anemias y muy importante estos medicamentos sobre todo por ejemplo con la ranitidina que está disponible para administración intravenosa en ampolletas de 50 miligramos se sabe que su administración intravenosa debe ser lenta y por vía intravenosa sobre todo se ha asociado con arritmias trastornos del ritmo cardíaco o arritmias cardíacas el otro componente importante en la enfermedad ulcerosa que ha prácticamente modificado doctor sí qué pena podría repetirme las reacciones adversas por favor muchas gracias sí se describen sobre todo pancitopenias neutropenias pueden aparecer anemias pueden aparecer cuadros de anafilaxia que también se han descrito con los inhibidores de la bomba de protones en la clase que donde voy a sacar el lugar para comentarles la parte de farmacovigilancia de estos medicamentos ustedes van a encontrar que ellas se involucran por ejemplo los antagonistas de los receptores H2 se involucran en cuadros anafilácticos lo mismo los inhibidores de la bomba de protones entonces la anemia la trombocitopenia la pancitopenia los cuadros dermatológicos y los cuadros cardíacos en la forma de arritmias algunos pacientes hacen náuseas hacen trastornos de la presión arterial etcétera el otro aspecto importante que ha ganado hoy mucha relevancia en el caso de la úlcera y de la gastritis también porque está presente en los cuadros de gastritis es la presencia del H. pylori haber descubierto esta bacteria por allá a principios de la década del 80 realmente modificó completamente el enfoque terapéutico de la enfermedad ulcerosa péptica porque a los tratamientos clásicos antiulcerosos con antiácidos con antagonistas de los receptores H2 con inhibidores de la bomba de protones y con citoprotectores se le sumó la necesidad de dar tratamiento antibacteriano y entonces si está el H. pylori hay que erradicarlo esa es la conclusión a la que se ha llegado hoy por hoy si donde esté el H. pylori hay que erradicarlo porque el H. pylori parece que es una bacteria que genera muchos problemas y no se sabe cuál es el real beneficio del H. pylori estando en el estómago los problemas graves entre ellos el cáncer gástrico y el linfoma asociado a las mucosas entonces eso sumado a que cuando el H. pylori no se radica de una úlcera de una gastritis el tratamiento el tratamiento antiulceroso pierde eficacia y las residivas son mucho mayores entonces hay que erradicar el H. pylori ha habido tendencia a considerar que entre 7 a 14 días es el tiempo adecuado para el tratamiento del H. pylori no hay realmente hoy un consenso absoluto de cuál es la mejor estrategia para erradicar el H. pylori no la hay hay muchos estudios hay muchos esquemas pero no hay un consenso no hay ningún tratamiento que logre erradicarlo en un 100% hay problemas de resistencia hay problemas de adherencia hay problemas de muchas reacciones adversas y la última palabra respecto al H. pylori entonces tampoco se ha se ha dicho ideal parece que la tendencia hoy es que lo ideal es hacer un tratamiento de 14 días y los tratamientos de 14 días parecieran ser más eficaces que los tratamientos que duran menos tiempo la mayor eficacia contra el H. pylori se logra con los antibacterianos amoxicilina metronidazol tetraciclina claritromicina y bismuto haciendo aquí una salvedad de que se han descrito resistencias al metronidazol y a la claritromicina la tasa de reacciones adversas a estos medicamentos anti H. pylori es muy alta puede ser de casi el 30% eso puede hacer que 3 de cada paciente 3 de cada 10 pacientes no terminen el tratamiento parece que usar probióticos pudiera reducir la aparición de efectos adversos pero pues eso también falta mucho estudiarlo y aclararlo se sabe que la mayor resistencia documentada es con metronidazol y claritromicina y la menor resistencia documentada es con amoxicilina y con tetraciclina estos tratamientos antibióticos para erradicar el H. pylori implican usar varios medicamentos antibacterianos nunca uno solo y siempre se deben combinar con un inhibidor de la bomba de protones o con un antagonista de los receptores H2 hay un esquema que está mostrando buena ser digamos prometedor él es inhibidor de la bomba de protones que se puede administrar cada 12 horas amoxicilina un gramo cada 12 horas acompañado de levofloxacina 500 miligramos cada 12 horas y tinidazol también como anti H. pylori 500 miligramos cada 12 horas se hablan de tasas de curaciones de más del 90% con una buena tolerancia el metronidazol tiene mala tolerancia la claritromicina sí que más tiene mala tolerancia entonces esta es una opción interesante las dosis y los medicamentos y el esquema inhibidor de la bomba de protones por ejemplo omeprazol 20 miligramos cada 12 horas amoxicilina un gramo cada 12 horas leofloxacina 500 miligramos cada 12 horas tinidazol 500 miligramos cada 12 horas ese digamos es el esquema que digamos ha mostrado tasas de curación importantes difieren mucho las tasas de curación respecto a estos a estos grupos de medicamentos y a los diferentes esquemas y entonces hay que estudiar mucho más respecto a estos medicamentos otro digamos grupo de sustancias útiles en de omeprazol eran 20 miligramos si 20 miligramos cada 12 horas puede ser gracias pero igual se puede usar también el esomeprazol el lanzoprazol pero como para tener en cuenta un inhibidor de la bomba de protones cada 12 horas y amoxicilina leofloxacina y tinidazol esto digamos viene un poco en contravía con las tendencias mundiales a reducir el uso de quinolonas recuerden que la leofloxacina es una quinolona y se tiende a reducir el uso de quinolonas porque se están describiendo mucha resistencia a las quinolonas y es mejor dejar ese medicamento esos medicamentos como de reserva para patologías graves pero han ganado un lugar en el tratamiento del H. pylori las quinolonas sin embargo miren por ejemplo como la tetraciclina puede ser útil y el bismuto las sales de bismuto que han mostrado ser tan importantes también podrían ser estrategias muy adecuadas pero desafortunadamente muchos de esos estudios a veces no interesa hacerlos porque son medicamentos muy baratos son medicamentos mucho más económicos y a veces así fueran más eficaces y también igualmente tolerados a veces a las industrias farmacéuticas que influyen mucho en lo que es el comercio y la prescripción de medicamentos esta es una cosa que no la podemos desconocer y que ustedes tienen que saberla desde ya la industria farmacéutica maneja hoy mucho de lo que pasa en el mundo respecto a investigación claro ellos tienden a que se investigue lo que les conviene lo que les va a dar dinero y entonces estrategias más económicas no son muy atractivas para ellos y no son muy atractivas para mucha gente porque mucha gente también está trabajando con la industria farmacéutica y reciben grandes sumas de dinero muchos académicos del mundo que están en las universidades trabajan con la industria farmacéutica y reciben grandes sumas de dinero por hacer estos ensayos clínicos entonces la industria farmacéutica influye mucho no solamente con los académicos y ustedes pudieron encontrar toda esa información cuando hablan de terapéutica en Goodman y en la sección de terapéutica que les recomendé en Harrison ustedes encuentran digamos comentados todos esos aspectos y es bueno no desconocerlos la industria farmacéutica influye mucho en que se formula a través de las visitas médicas a través de los congresos a través de las reuniones académicas de médicos entonces son circunstancias que ustedes tienen que aprender a manejar con mucho cuidado y tienen que entender que a veces estos esquemas no son los únicos y que se plantean a veces pues porque las industrias los hacen y los promocionan incluso en los libros pero también existen opciones que pueden ser igualmente eficaces y mucho más económicas entonces eso es importante de considerarlo el otro grupo interesante de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica son los antiácidos ese ha sido digamos un grupo de medicamentos muy utilizado desde hace mucho tiempo dentro de los antiácidos tenemos los hidróxidos de aluminio hidróxidos de magnesio y estos medicamentos fueron muy usados durante mucho tiempo pero perdieron mucha digamos perdieron mucha aceptación a raíz de que son medicamentos que tienen poca aceptación por los pacientes vienen en forma de suspensión vienen en forma de tabletas y también son un inconveniente la cantidad de veces que hay que administrarlos porque hay que administrarlos hasta cuatro veces diarias a veces se pueden administrar 15 minutos o 20 después de cada comida y al acostarse entonces eso se hace incómodo también que saben maluco hay pacientes que hacen náusea y no les gusta y la eficacia y las reacciones adversas sobre todo asociados por ejemplo las alcalosis asociados al bicarbonato de sodio las calcinosis asociadas al carbonato de calcio los trastornos neurológicos asociados al aluminio sobre todo los pacientes que tienen problemas renales los problemas de diarrea asociados al magnesio o a las hipermagnesemias todos han hecho que estos medicamentos pues ya hoy no sean los más usados entonces pero igual son una alternativa interesante pues si algunos pacientes lo usan y no tienen enfermedades tan severas y pueden mejorar con estas opciones en el caso del otro grupo para la enfermedad ulcerosa péptica nosotros tenemos los agentes que se llaman citoprotector dentro de estos agentes llamados citoprotectores nosotros tenemos sobre todo el supralfato tenemos el misoprostol y tenemos las sales de bismuto todos estos medicamentos se sabe que tienden a por ejemplo el caso del misoprostol tiende a formar una película sobre la lesión ulcerativa evitando la acción del ácido gástrico además se sabe que también puede incrementar los factores defensivos bicarbonato factores derivados del endotelio y de la mucosa gástrica que recuperan y reparan la lesión mucosa pero son medicamentos cuyo uso es un poco más marginal porque pues los inhibidores de la bomba de protones son los más promocionados los más vendidos los que más se usan misoprostol sucralfato y sales de bismuto sales de bismuto en la en la forma de subsalicilato de bismuto y subsitrato de bismuto entonces son opciones que están pero como les decía son los inhibidores de la bomba de protones prácticamente los que han arrasado con como grupo que tiene más venta y más utilización para el tratamiento no solamente del reflujo gastroesofágico sino también como medicamento para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica y de la gastritis prácticamente hoy la comunidad médica se ha olvidado de los antagonistas H2 ranitidina famotidina se han olvidado el sucroalfato el misoprostol el bismuto y ganan importancia los medicamentos contra el Hp entonces casi que el tratamiento hoy se resume a utilizar inhibidores de la bomba de protones y medicamentos para el Hp y eso es lo que se promociona a nivel académico y a nivel de la industria farmacéutica pero como les decía al principio son muchos los problemas que están surgiendo con los inhibidores de la bomba de protones y es posible que esto estas alertas que se están encendiendo por los problemas epidemiológicos asociados al abuso y al mal uso de los inhibidores de la bomba de protones y a la cantidad de problemas que están apareciendo entonces es posible que estos medicamentos tiendan a usarse un poco menos a futuro no sabemos hasta dónde pero obviamente la industria farmacéutica seguirá invirtiendo grandes sumas de dinero para intentar que sus medicamentos sigan siendo medicamentos de venta libre como son hoy eso hace también un mal uso porque mucha gente consume estos medicamentos ¿cuánta gente no está consumiendo Meprazole todos estos medicamentos sin formulación durante mucho tiempo expuesto a los efectos crónicos nocivos entonces ese es un aspecto muy importante que hay que considerarlo bueno como estoy un poquito como afectado de la garganta entonces quiero dejar aquí y en la próxima nos vamos a centrar sobre a detallar un poco más ya los aspectos farmacológicos específicos de los medicamentos inhibidores de la bomba de protones antagonistas de los receptores H2 citoprotectores y en la siguiente clase trabajaremos un poco los medicamentos contra la Hpylori y trabajaremos un poco los esquemas para el tratamiento de la Hpylori y también les mostraré ese día algunos aspectos relacionados con la farmacovigilancia que están encendiendo las alertas de los problemas de los numerosos problemas que están apareciendo con la mala utilización que se está dando de los inhibidores de la bomba de protones bueno no sé si tenga inconveniente las reacciones adversas de los antiácidos bueno dentro de los antiácidos nosotros tenemos los hidróxidos de aluminio y magnesio el aluminio tiende a generar mucho más problemas de estreñimiento y el magnesio tiende a generar más problemas de diarrea entonces es común que para neutralizar el estreñimiento del aluminio se sume el hidróxido de magnesio al hidróxido de aluminio pero en pacientes que tienen problemas renales pueden aparecer hipermagnesemias por el magnesio hiperaluminemia por el aluminio con neurotoxicosis también el aluminio puede interferir con la absorción de los fosfatos y tiende a generar hipofofatemia con lesiones óseas y lesiones renales con calculosis en el caso de los carbonatos de calcio también es común que esas sales cálcicas se depositen en el riñón y formen cálculos y en el caso de los antiácidos como el bicarbonato de sodio también es común que aparezcan los fenómenos de alcalosis esas son las reacciones aparte de la náusea algunos pacientes pueden hacer vómito e intolerancia gástrica cuando reciben un antiáceo no sé si hay otra pregunta no el clopidogrel no sé no es su absorción dependiente del ácido son el ketoconazol por ejemplo la digoxina por ejemplo pero lo que ocurre con el clopidogrel es que el clopidogrel tiene que encontrar la CYP-12-19 tiene que encontrar una CYP-12-19 activa para que lo transforme en el metabolito activo si esa CYP-12-19 está inhibida por algún medicamento el clopidogrel va a pasar a la sangre sin activarse y no va a cumplir su efecto antiagregante para el cual se suministra y ese es el inconveniente de darlo con un inhibidor de la bomba de protones bueno tinidazol 500 miligramos cada 12 horas que ese es uno de los esquemas que más se está utilizando hoy 500 miligramos cada 12 horas junto con la amoxicilina un gramo cada 12 horas leofloxacina 500 miligramos cada 12 horas y el tinidazol 500 miligramos cada 12 horas el tinidazol es un medicamento que nosotros ya lo vimos como antiparasitario pero al igual que el metronidazol también tiene actividad contra el H. pylori bueno caterina entonces si no hay más preguntas creo que dejamos así espero que esteban por favor me envíe los resúmenes para empezar las calificaciones los envía anoche ah bueno voy a revisar mi correo entonces bueno esteban muchas gracias me avisa pero yo se los envié es de anoche doctor claro que sí bueno listo esteban muchas gracias bueno a todos a natalia a laura todos muchas gracias bueno juan felipe karen que estén muy bien entonces a ustedes también muchas gracias bueno claudia lorena maría camila caterina hurtado mariana martín bueno buen día que descansen tomen esta hora para aprovechar y adelantar cosas karen sofía juan jacobo jose miguel adiós juliana chao juan jacobo manuela bueno adiós adiós